Vale Cuanto He hecho un chunk entero Cuanto espacio me queda Conmigo al menos se ha rendido Después de dejarle en visto Cuatro o cinco días Total ¿Te conté lo último? ¿O no? Lo último Fue Esto Espérate Lo último Lo último fue Que le dije Sígueme 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 y te creo Y me siguió Con otra cuenta Y le pasé Directamente La Con la cuenta que me siguió Que tiene de fondo De pantalla De fondo De banner La foto que nos pasó ¿Vale? Y tiene cuarenta y tres seguidores ¿Su respuesta? Sí, tengo cuentas O sea ¿Qué cojones? 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 Literal No, no, pero Si es que lo peor Lo peor de todo Es que el millor Si que tiene como XD en un montón de cosas En un montón de sitios La descripción del millor En un montón de sitios es XD Pero en plan, tío ¿Sabes? Vale, a ver Cosas que tenemos que hacer Tenemos que encontrar Una cueva de espeolotemas ¿Vale? Para las estalactitas Y con eso tener lava infinita Tenemos que rellenar Todo esto de aldeana Para ver si con Una altura Esto es 10 por 10 ¿Vale? Es un 10 por 10 Quiero saber si un 10 por 10 Me da para dar la La vuelta completa Otra cosa Tenemos que llegar Al nivel 85 Creo que era Para ponerle Al martillo Y rompibilidad 8 Era 8 Así que ahora Todo lo que pillemos Va a ser para eso Para llegar Al nivel 80 Y algo Que luego A la hora de la verdad En cuanto tengamos El rayo Nos da igual ¿Sabes? Pero Hasta que tengamos El rayo Queda bastante A mi me hablan Peña Patimarme Todos y cada uno De los días Si no es por correo Es por Twitter Si no es por Twitter Es por Instagram Si no es por Instagram Es por el propio Kik Y cuando estábamos en Twitch También por Twitch Y cuando no También por YouTube A mi por todos los sitios En cuanto tienes algo Mínimamente de redes Por eso a mi me hizo gracia Porque Ha llegado un momento En el que Mi Instagram Me la pela Mi Instagram Es mi Instagram Son full memes Full fiesta Igual tío Me hace una gracia Hay unos subnormales Tío Como tiene que ser Hay unos subnormales Tío Que Que No No aceptan Que no tienen vida Vale Son mis primeros haters Tío En la vida real El tema está Que Que esta peña No para de lloriquear Porque Conseguí demostrar Que son una mierda Sabes Y como son una mierda Hay gente Que se ha ido de su vida Porque son una mierda No, no Yo no los veo Por la calle O quizás sí Es que No son lo suficientemente Importante Como para Siquiera Reconocerlos No me acuerdo De la cara De ninguno Y ninguno Es lo suficientemente Valiente Como para En sus redes Tener sus caras Pero que Me hace cierta Gracia ¿Sabes? Porque digo Tío Que yo lo tengo Fácil Que vivimos En la misma Localidad ¿Sabes lo que Te quiero decir? ¿Quieres hacer Dos o tres preguntas? Y tengo A todo el mundo Pero me hace Más gracia Reírme De ellos A mí lo que me hace Gracia Porque O sea Es como el típico Grupo de niñatos ¿Vale? Que te dicen Que te señalan ¿Sabes? Dicen Y empiezan A ladrar ¿Sabes? Cosas sin sentido Como súper Enparanoiados Con un tema Que Ni les va Ni les viene ¿Sabes? No No Esto no es broma Entonces Claro A mí me siguen En casi todas las redes Seguramente Este Este clip Seguramente Los lleguen a ver Incluso Porque obviamente Esto va a ser un clip Y me la pela Y Claro Digo Tío Si eres tan triste Como para estar En un grupo Cerrado Contando mierda Y sintiéndote Relativamente bien Riendote de un tema Pues tío Si no te quieren tus padres No es mi culpa Si tus amigos Son unos falsos De mierda No es mi culpa Si Yo que sé Si se Ha muerto Alguien cercano a ti No es mi culpa Si te hacían bullying En el instituto No es mi culpa Si lo hacían en el colegio No es mi culpa Va al psicólogo Ir al psicólogo Todos Todos Es que si hace falta Lo pago yo Porque tenéis un problema En la cabeza Que Hablar con un amigo No va a solucionar Sois muy tristes Tenéis muchos problemitas En la cabeza Y de verdad Ir con un profesional Y seguramente El propio profesional Os encierre en un manicomio Dicho esto Sigo No tengo ni puta idea Si es que es lo que te digo Que sé quienes son Pero no los conozco Personalmente Los habré visto Una vez Porque me fui a A cenar ¿Sabes? Con Me fui a cenar con Bea Y dio la casualidad De que estaban allí No ¿Sabes? No 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 Decir이라고 No Vamos 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 Aunque en ser gilipollas No hay rango de edad Yo soy un claro ejemplo Claro, en serio Yo que sé Esto es como yo dije A una persona le dije Cuando actúas como si no pasase nada Estás haciendo justamente lo que esa gente necesita para seguir Que es no tener consecuencias ¿Cuál es la consecuencia que esta gente está teniendo? Pues que se ha encontrado con alguien Que se va a reír de su puta cara ¿Por qué? Porque Si yo soy el primer... O sea Es una cosa que creo que esta gente no entiende ¿Vale? Yo soy un payaso Soy un puto payaso Soy el primero que se ríe de mí Soy el primero Que sabe perfectamente Que no está fuerte ¿Vale? En plan Estéticamente No estoy fuerte Y siempre soy el primero que hace la broma de Que, 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 que Soy el primero que sabe Que estoy así Y hace chistes al respecto Tú crees Panda de niñatos Que me va a afectar Que, que estéis Cuando yo soy el primero que lo está haciendo De hecho, le agradezco Porque me dan conversación para el directo Así que gracias por Ayudarme a ganar más dinero Os quiero Hablando de dinero Tío, ¿sabes que los clips Desde que empecé a hacer Desde que empecé a hacer todo esto De una manera que ya te contaré en privado Están pillando 2000, 3000, 4000 Ahora mismo hay uno ¿Vale? No sé No sé ¿Cuándo es? Pero tiene Va por 3200 En las últimas 24 horas ¿Que? Ya está Ya está La hora Ya está La hora Loble ¿Sabes? Porque yo soy así O sea A mí, me das un hilo Por el que joderte Y vamos Yo voy a tirarlo Hasta el último instante, ¿sabes? Si sé que te vas a picar Entonces, ¿qué hice? A mí me mandaron un privado Bueno, no Lo mandé yo, de hecho Me empezaron a seguir Yo sabía quién era Entonces Les mandé dos audios ¿Vale? Uno Uno, saludando En plan, oye, que Sé vuestro nombre Sé cómo se llama vuestro grupo ¿Sabes? ¿Personificaciones? No creáis que no sé quiénes sois ¿Sabes? Y otro audio riéndome de ellos Sin más Me contestaron No sé lo que me contestaron Porque no entrení en el chat ¿Sabes? Simplemente quería Dejar en claro Que sabía quién era Y misteriosamente Después de eso Ya no volví Ya no volví a tener noticias Y ya no me están mirando las historias De hecho lo voy a comprobar De hecho lo voy a comprobar No, ya no me ven las historias Se conoce Que una vez que Que saben que Hostia, espérate un momento Empiezas a ver de más Vaya mordeo Desde entonces ya no me ven las historias Antes me ven las historias Todos y cada uno de los días Hay que ser triste Claro En el audio En el segundo audio Que me reía de ellos Decía Ya tienes que Tener una vida Bien triste Como para Como para estar aquí Pendiente De una vida Que no es la tuya Si no te quieren Ni tus padres No es mi problema A quitar esto Porque me está poniendo De los nervios Me contestó algo Pero no sé lo que Porque también tonto no soy Vale Yo soy un calentador de la vida Y yo Depende de lo que me digas Te voy a Te voy a contestar más Entonces ¿Qué hice cuando me contesto? Borra el chat ¿Por qué? Porque me conozco A mí me gusta reírme Pero en cuanto sé que Que la otra parte Seguramente Vaya a tocar algún tema Que Me vaya a enfadar de verdad Simplemente Borra el chat Y ya Porque ya